¿Qué tal amigo? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de David Faiteson aquí en el set de A los Golpes, donde esperamos sede. ¿Cuáles son los pros y las contras del combate llevándose a cabo en Las Vegas y Dallas, David? Yo creo que está definido Bernardo que va a ser Las Vegas. Escuché a Oscar de la Hoya decir durante la semana algo de lo que te habías planteado, que es un combate del nivel, del tamaño de lo que puede generar para celebrarse en Las Vegas. No tengo nada contra Dallas. Me parece que Dallas es una ciudad fantástica. Tiene un estadio Jerry Jones espectacular. Sería también un buen sitio. Podría existir boletos más baratos para la gente que vaya a la arena. Pero aquí se trata de hacer todo un negocio. El boxeo es un negocio. Y Las Vegas ofrece todas las plataformas para que esto deje una gran derrama económica. Yo creo que la pelea está puesta para la nueva arena del MGM para el 6 de mayo. En Timo Bolivina ya Julio César Chávez dijo en la visa se tramitó en Las Vegas. Entonces ahí está eso. ¿Robert García es el hombre indicado para llevar a Julio César Chávez al ring ese 6 de mayo ante el Canelo? Yo creo que es el mayor indicado por personalidad, por disciplina, por trabajo, por la gente que tiene en este momento trabajando junto a él. Entiendo muy bien la necesidad, no sé si del padre más que del hijo, de ir al otomí. Yo creo que es hasta una cuestión mental. Ellos creen que en el otomí hay cierto tipo de concentración, de magia. Ya voy a ustedes a saber que le puede dar una gran preparación a Chávez Jr. Pero creo que es más importante que el otomí Robert García. Robert García puede darle la instrucción que Chávez Jr. necesita en el ring. Y sobre todo, Bernardo, rodearlo de un grupo de gente buena, positiva, trabajadora, profesional. Ahí está Fnermares, está Mikey García. Si lo hace parte de ese equipo, puede sacar una gran motivación en Chávez para su preparación rumbo a la pelea con el Canelo. Y también rendirle entonces también esa responsabilidad al grupo y no tomar las decisiones por sí mismo. Con David Faltenso, yo soy Bernardo Osuna. Los esperamos en A los Golpes. Hasta la próxima.